Yo iba a ser youtuber, pero me robaron el celular y ya no tienes el otro. ¡Rápido! Hola familia, familia online, ¿cómo están? ¿Qué les subía? Comentenme en qué hora es mientras están viendo este video. Y no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube nos notifique todos mis videos. ¡BAM!